¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a comenzar a revisar las noticias. Ya estamos en el aire con el trabajo del Departamento de Prensa. Jornada informativa que revisamos a través de Canal 21. Los siguientes son titulares. Autoridades se refirieron a la conmemoración del terremoto de 1939. Interesante actividad cumple el registro civil al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán. Asociatividad para el Trabajo Público-Privado desarrolló Chile Timber y Corfo. Dos nuevos casos de alta fueron pesquisados en la zona de Ñuble. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Hoy, sin duda, la jornada de este día 24 de enero nos recuerda a 1939. 80 años de que Chillán se vio sacudido por un evento que marcó el antes y después. Hoy las autoridades recordaron en cierto sentido esta instancia que le cambió el aire a Chillán, hoy convertida en capital regional. El intendente Martín a Raúl, más la encargada de las emergencias, Gilda Enríquez, entregó... Perdón, Gilda Grandón, tiene toda la razón. Gilda Enríquez, una muy buena colega periodista, también nos acordamos de ella. Gilda Grandón, como decíamos, encargada de la ONEMI regional, entregó algunos antecedentes respecto de esta jornada y lo hicieron en el marco de la presentación de un simulador. Un camión que emula distintos eventos sísmicos acontecidos en la historia del país y que está presente hasta mañana en San Carlos, donde cierra un paso por Ñuble que permitió principalmente a los más pequeños sentir con las vibraciones un movimiento telúrico. Efectivamente, en un país que estamos expuestos a riesgos naturales de sismo y muchas otras cosas, tenemos que estar preparados, tener conciencia y de eso se trata de esto. Por eso ONEMI hace una campaña, un despliegue, ahí la directora nos va a poder dar más detalles para que la gente se familiarice con los sismos, esté preparada. Es una realidad, ya vimos esta semana en la Serena y bueno, la verdad es que no sabemos cuándo puede venir otro y lo único que podemos hacer es estar preparados. Yo les puedo garantizar que estamos más preparados que antes, cada día más, ONEMI cada día mejor preparaba la sociedad también, pero nunca va a ser suficiente, así que el llamado es estar conscientes de que tenemos que tomar las precauciones a vida. Bueno, efectivamente un día muy sensible, muy delicado diría yo, un sismo que dejó decenas de miles de muertos, el sismo que ha dejado por lejos mayor cantidad de víctimas fatales en nuestro país y por tanto ahí el llamado sin duda es a recordar el nombre y la memoria de todos los fallecidos, pero también a darnos cuenta que como sociedad cuando nos enfrentamos a grandes desafíos, sacamos lo mejor de nosotros, esta sociedad se reconstruyó, esta ciudad, Ñuble se reconstruyó firmemente, bien hecho para atrás enfrentar uno de los mayores desafíos que ha tenido y las mayores catástrofes y por tanto hoy día cuando nos aqueja algún problema a nosotros, a nuestra sociedad, démonos cuenta que son pequeñeces al lado de otras cosas que nos ha tocado afrontar y por tanto el llamado a construir la sociedad que todos queremos mirando las cosas grandes, importantes que nos tienen que unir. Los sismos no se pueden predecir, solamente tenemos que estar conscientes que estos pueden ocurrir, que tienen diferentes magnitudes, tienen diferentes intensidades, pero que lo importante es estar preparados y eso nosotros quisimos traerlo sumándonos a esta conmemoración tan importante que ha realizado la Ceremi de la Cultura y las Artes junto con la Unidad de Patrimonio de Chillán porque creemos que va en la misma línea, es también recoger la memoria. Y una interesante instancia de capacitación recibieron funcionarios que ahora permitirá también a las oficinas del registro civil de nuestra ciudad de Chillán desarrollar algunos trámites al interior del centro de cumplimiento penitenciario. La idea es que tanto los familiares como quienes están allí puedan tener mejores garantías para normalizar algunos procesos que debido a su condición muchas veces no son factibles de hacer. Y es aquí como tenemos dos grandes instituciones como es Gendarmería de Chile y el registro civil que hoy firman un convenio de colaboración mutua porque si bien es cierto las personas que están privadas de libertad están con el derecho de restringidos justamente de su libertad hacia el exterior, no tienen otros derechos restringidos y para nosotros y especialmente para la gendarmería es muy importante que puedan tramitar todos sus antecedentes para poder optar a otros beneficios sociales que como digo el Estado de Chile igual les da el derecho a poder postular y a poder ganarse esos beneficios. Y por otro lado también claramente para el registro civil es poder hacer que las personas accedan a su tramitación y como digo a los beneficios que este país tiene para todos los chilenos. Así que muy contenta de que hoy día podamos hacer este firme convenio que también puede favorecer a los funcionarios porque los funcionarios con el tema de los turnos también están siempre coartados en los tiempos y por lo tanto hoy día es un día muy especial para todos. Esto involucra de que seamos una institución transparente, además de ser transparente, trabajar con la proactividad y tener estos convenios específicos con el registro civil como ya tuvimos a principios de este año, finales del año 2018, un convenio con Defensoría Penitenciaria. Lo que busca es acercar la justicia a nuestros internos. En este sentido establecer estos medios de transparencia, de trabajo en equipo genera de que nuestros internos no deban salir al exterior a exponer a nuestro personal en temas de seguridad, pero también nuestro personal a través de este convenio no va a tener necesario que vaya a las mismas oficinas, sino que haga el trámite acá en terreno, que para nosotros eso es muy importante. Y una asociatilidad ha tenido Chile Timber para poder lograr encuentros de productividad con Corfo. En las últimas horas hubo una serie de reuniones y sus representantes nos entregaron antecedentes respecto a lo que ha sido este trabajo de unir criterios y ponerlos a disposición también de los presupuestos gubernamentales. La actividad que estamos desarrollando hoy forma parte del Consejo Regional de Chile Timber, organización que está siendo impulsada por Corfo desde hace ya tres años y ahora ya tenemos una entrada directa a apoyar a las pequeñas y medianas empresas forestales y madereras desde la región de Maule hasta los ríos, pero focalizamos específicamente en este caso en el Ñuble, donde dado la creación de la nueva región estamos buscando el impulso a estas compañías y que podamos dar un salto productivo en tres ejes. Primero en asociatividad, también en diversificación y por último en valor, que son los tres ejes que hoy día nos están dirigiendo y hacia los cuales la instancia de hoy vamos a dar las directrices, el programa, ya para poder trabajar durante este año. Hemos tenido el apoyo directo de Corfo, lo cual es valioso para la continuidad de esto y también el poder apalancar inversiones y atraer negocios para la región. de la madera y que va a poner acento en el desarrollo de la industria de los aserraderos, de la madera, de cómo agregar valor, de cómo diversificar y cómo obtener también la materia prima para poder tener este negocio en pie. Así que un negocio complejo donde los bosques están en manos de las grandes forestales, pero se están elaborando algunas estrategias para tener la materia prima y para que esta industria de los aserraderos, que da mano de obra, que es un elemento importante dentro del desarrollo económico de la región de Ñuble pueda tener sus sustentos. Así que agradecemos a José Pablo que esté hoy día junto a empresarios, junto a la academia, dando este inicio al año 2019, este trabajo tan importante y que Corfo le ha dado nuevamente su confianza al programa y a Timber Chile para que siga trabajando en este programa meso regional que abarca desde Maule A hasta los ríos. Así que eso, estamos contentos y la verdad que esperamos obtener grandes beneficios. La madera es un rubro importante dentro de la región y que debemos darle impulso y a través de este programa estratégico, así lo vamos a hacer. Y en el Instituto de Salud Pública se confirmaron en las últimas horas dos casos de ANTA que fueron, todo indica, contraídos en la zona de Yungay, en un centro de camping no autorizado. La CDM de Salud Marta Bravo se refirió a estos procedimientos que mantienen a dos pacientes en el centro de Concepción, en el hospital regional. Sí, se confirmó el contagio de dos casos de virus ANTA, dos personas de sexo femenino de 41 y 18 años de edad que habrían estado realizando actividades de camping y recreativas en la comuna de Yungay. Ellas son pertenecientes a la comuna de San Pedro, sin embargo estaban realizando esas actividades recreativas. Importante recalcar que las actividades fueron en sectores muy cercanos a lugares donde existe quila. La quila es uno de los alimentos del roedor, por ende el llamado a la población también es a que verifiquen en primera instancia que el lugar de camping sea autorizado y además que no se expongan a actividades de mayor riesgo, como por ejemplo acudir a sectores donde exista o podemos sospechar la existencia del roedor. Sí, es una investigación epidemiológica por parte de las unidades de sanimiento básico, epidemiología y la unidad de zoonosis de la institución. Ellos asisten y concurren al lugar para determinar si efectivamente el lugar de contagio es en ese lugar y en este caso coincidió con el camping de la ciudad de Yungay, la comuna de Yungay. Sí, efectivamente se ha determinado que el camping no cuenta con autorización sanitaria y por ende recalco nuevamente el llamado a la población a asistir a lugares que estén autorizados y evitar también actividades de riesgo. Pausa y volvemos con un interesante invitado. ¡Gracias!